Enrique un placer saludarte y esperando que tengamos un partido cargado de emociones El programa dice que esto es un partido amistoso, ese es un viejo cuento Habrán algunos jugadores hoy en la cancha que al oír el silbato del árbitro se les olvide el significado de esa palabra y dirán I don't understand Bueno, esa es una falta y solo se puede culpar a sí mismo Vean esa barrida, no se vale, va con todo, fuerza desmedida, tiene que venir la roja Con esta tarjeta roja seguro que el planteamiento será diferente Este es capo, vean la forma en que tocó, el capo de Tutile Capis El pase viene desde Lavanda El bebé, Pavel Pardo Este es un pase desequilibrante, pero en serio La cruce, la agarró como un chocolate enbinado Y se le engulló al arquero El arquero inicia el ataque Van Persie recibe El bebé Reina Buena pelota Es profunda Se podría ir de lleno por ahí Un despeje que ahuyenta a los demonios del área Samir Nasiri Está en buena posición para mandar un pase cruzado Demasiado cremoso Me parece que pudo haber hecho mucho más Sus compañeros se molesten Por la razón que sea, el jugador falla Y eso es terrible Recibe Vicente Rojas La tiene Vicente Están subiendo todos Pelota arriba que lleva Veneno Y la despeja Es común que a estas alturas del partido Nos mantengamos en blanco Pero así ha sido hasta ahora Excelente pase Vienen por un costado Tamborilero Montenegro Samir Nasiri Fóbregas Los primeros 45 minutos Acaban en ceros Bueno, pues la verdad es que Con esta clase de fútbol No emocionan a nadie No ha habido emociones en las porterías Mucho juego en medio campo Samir Nasiri No le pueden quitar la pelota Y lo quieren castigar por eso Balón que va sobre el área ¿Qué podrán hacer con esto? El bebé Montenegro Samir Nasiri Desvió enorme La punta de los guantes Qué bonito jugó con la cabeza El bebé Fabel Pardo Recibe Vicente Excelente El anticipo de la defensa Samir Nasiri Hay un momento de peligro En el otro extremo Portero se queda con ella Portero desteje Portero la agarró fácil Y agradece Qué precisión para tocar Vean nada más Uf, qué bonito Bloqueado Juega Vicente Suelta el disparo El balón se estrella en el poste Y regresa al juego Y ahí del zapato del portero Sale rumbo a la media cancha Excelente manufactura de cabezazo No la retiene Se preparan para un tiro de esquina ¡Ah, qué lance del portero! Para desviar Está notando Y el estadio se hunde En un silencio sepulcral Qué duro golpe Para el equipo de Kassler Los aficionados se ven Anonadados Con este gol Ya están arriba en el marcador A ver si pueden mantener La ventaja, Enrique Lo están cuidando Con oro de 24 kilates Cerca de ganar un partido De enorme trascendencia La mitad del área Buena técnica con la cabeza Juega Vicente El corosario La cruza Buena opción para anotar Pero despeja bien Este es el silbatazo final Ya han ganado Procuraron quedarse al frente Y cuando llegó la hora Aseguraron su victoria Pues señores El juego terminó El equipo ganó Y lo hizo anotando Un gol Y lo hizo anotar